Muy buenas a todos amigos relojeriles, bienvenidos de nuevo a vuestro canal de relojes favorito de todo YouTube, Pro Watchman. Hoy os traigo un reloj que tiene todo lo que tiene que tener y además, fase lunar. No os lo perdáis porque os va a encantar. ¡Comenzamos! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Sabéis que me preocupo por vosotros y para que paséis un rato fenomenal, ponedos cómodos, preparad las palomitas y sentados a disfrutar de este vídeo porque creo que es mejor que una tarde en el museo. Mirad qué reloj os traigo al canal hoy y es un Joaquín. Joaquín se lo ha sacado, ha dado un golpe encima de la mesa y ha dicho aquí estoy yo. Lo he encontrado navegando por internet, bueno lo encontré hace tiempo, no os diré cuánto, y lo compré de la página Gearbest. Gearbest que tiene productos a precio, vamos, increíble, no esperaba que iban a ser tan baratos. Este reloj me ha salido por menos de 50 euros. Ya hice un vídeo de otro Joaquín, ahí os dejo el enlace, clicadlo para verlo, y hablé maravillas de él. Y es que realmente era muy bueno. Bueno, pues creo que este le superan muchísimos aspectos. Os cuento en qué. Lo primero de todo es un reloj precioso. Precioso pero porque se parece a su primo. El Longines Master Collection. Si no lo conocéis, ahí os dejo una captura también para que lo veáis. Y estéticamente tiene un parecido increíble. El reloj es elegante por donde lo mires. Lo llevas puesto y te da una elegancia brutal. De hecho un compañero de trabajo me ha dicho, tío, ¿te han subido el sueldo o qué? Digo, no jodas. Ojalá, me gustaría, pero no. Más cositas de este reloj. Vamos a dar las especificaciones. Tiene un cristal tipo Hardless. Es un cristal super duro. Lo patentó, por así decirlo, la marca Seiko. Y este cristal presume de que no se raya tan fácilmente como un mineral. Y es más resistente que un zafiro. Ojo, no he dicho que sea mejor que un zafiro. Sino que es más resistente, se supone. Tiene diferentes subesferas, como estamos marcando por aquí. El cristal es precioso. Un tamaño de 40 milímetros. Queda bien a cualquier muñeca porque relojes de más de 43 ya son muy grandes. Y relojes de menos de 39 son demasiado pequeños para algunas muñecas. Este reloj tiene el tamaño perfecto. Tiene una limpieza en el dial que se ve claramente. Y lo que más me ha sorprendido, chicos, es la calidad de sus materiales. Un cierre de ployante y una correa de cuero genuino de verdad. Sabéis que cuando traigo un reloj al canal lo pruebo antes y lo pruebo durante unos meses. Y este reloj lo llevo puesto como aproximadamente, no a diario, pero sí como día sí, día no, dándole talla, durante 2-3 meses y no noto la marca de la hebilla en la correa. En serio, lo llevo puesto durante aproximadamente 2 meses y medio, 3, y no noto la marca de donde está puesta la correa. Calidad de verdad, me ha sorprendido. Chapo para el señor Joaquín aquí. Muy bien, una correa flexible, como estamos viendo, y es bastante buena. Una tapa trasera transparente nos deja ver un péndulo precioso, realmente precioso, dorado y con un tornillo azul realmente elegante. De verdad, es uno de los relojes más bonitos que ha pasado por mi mano. La máquina es un clon chino ETA que funciona perfectamente bien. Si no hubiese funcionado bien, creerme que no lo habría mostrado en el canal. Funciona con un adelanto mínimo de unos aproximadamente 10 segundos diarios. Comprobado, unos 10 segundos diarios es lo que está dando esta máquina. En el lateral, la corona está firmada con el logo de la marca, una G de Wankin, y los dos pulsadores para mover las subesferas delanteras, que sirven para marcarnos las 24 horas, para marcarnos el mes, para marcarnos la semana, o para marcarnos otras funciones que tiene este fantástico reloj. La maravilla de la parte frontal, que es la fase lunar. Conforme pasa de 12 a 24 horas, esa fase lunar cambia de sol a luna, donde se van marcando el día o la noche. Es espectacular verlo funcionar, en serio. También tiene calendario mensual, tiene calendario diario, te marca los días, te marca la semana, te marca los meses, te marca el año. O sea, tiene calendario completo y es una maravilla de reloj. Chicos, os recomiendo este reloj por la siguiente razón. Llegan las navidades, tenéis que hacer un regalo. ¿Qué hago? ¿Estáis hartos de regalar colonia, de regalar corbatas, de regalar calcetines? Regalar un reloj. Hacer feliz a un hombre o a una mujer, porque este reloj lo ha probado mi pareja, y la verdad que como tiene el tamaño tan comedido, queda muy elegante en la mano de una chica. Como cada vez que hago un vídeo me lo pedís, os dejo el enlace de compra en la descripción del vídeo, ahí abajito. Por cierto, si habéis visto este vídeo y os ha gustado, tenéis muchas posibilidades de ganar en el sorteo. Es un misterio, ¿verdad? ¿No sabéis cómo conseguirlo? Pues ya os digo, que si habéis visto este vídeo, tenéis muchas posibilidades. Chicos, si os ha gustado, no os olvidéis compartir, suscribiros, darle a like, y no os olvidéis que os espero en el próximo vídeo con más sorpresitas. ¡Chao, chao!